¿Cuál de todas? Ella, que está de pie. Ahora un niño valiente. Un niño. Un niño valiente. Que esté sentado. Sí, que esté bien sentado. Usted dé la vuelta ya, por favor, dé la vuelta. Un niño... Ese es valiente, mira. Que tenga cara portado. Cara de bien portado. Un niño que tenga cara de malía. ¡Ja! El de gorrito, el de gorrito. Sí, ya ganó, mira. Ni tuvo que hacer gran esfuerzo. Venga, por favor. ¡No me pierde con la cara de malía! Aquí. Amigo, usted aquí de este lado. No, un niño, dijimos. ¿Cuál es su nombre? Eber, ¿dónde está la barra de Eber? ¡Eso! ¿Y usted cómo se llama? ¡La barra de Alexa! ¿Quién es la barra de Alexa? ¿Alguna vez ha hecho magia? Le voy a enseñar palabras mágicas. Va a repetir después de mí bien fuerte y va a decir... ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Patas de cabra. ¡Abra cadabra! Tú las tendrás. ¡Tendrás! ¡Las tendrás! No, yo no. ¡Tú! ¡Tú! Yo. No hombre, yo no tengo patas de cabra. Yo patas de payaso. Ok, está bien. A nuestro amigo, ¿sabes palabras mágicas? Sí. Ok, te voy a enseñar unas nuevas. Vas a repetir después de mí, pero así bien fuerte y vas a decir... Espíritu del más allá. Espíritu del más allá. ¡Háganse más para acá! ¡Hola! Espíritu del ultratumbo. ¿Te gusta el payaso? Sí, te estás divirtiendo. ¡Eso! ¡Ay, no sé yo! ¿Está bonito el payaso, va? ¿A usted está riendo, va? Ya lo vi contento, ¿ya? ¡Eso! ¿Te gusta el payaso? ¿Te gusta el payaso? ¿Te está divirtiendo? Bastante. ¡Eso! Pero bueno, Chistín se sintió identificado, dice, pero no. Ok, fíjense bien. Voy a hacer algo difícil con ustedes. ¡Vaya! Mucha atención. Lo que vamos a hacer es bien difícil. Porque acá traigo algo que se llaman las increíbles... ¿Les gusta el payaso a ustedes? ¿Te están divirtiendo, va? Es que cuando vinieron, yo los vi medio de serio. Hoy los veo bien contentos. ¿De existir? Ok. Voy a tragar acá una para ti. Otra para mi amigo. Les voy a pedir que esta argolla, por favor, la pongan así. ¿Le gusta el payaso, va usted? Es que cuando vinieron, yo los vi bien en serio. Hoy los veo bien contentos. Están manejando carros. Una vuelta, una vuelta. ¡A el otro lado! ¡Frene! ¡Un retengo, un retengo! ¡No! ¡Achí! ¡Corre! ¿Cómo que anda traumado usted, chistintón? ¡Este Berkey, que va de loco, ve! ¡Como voy de copiloto con él! Ok, miren. Para hacer esto necesitamos saber si los niños son puros. Agarre, por favor, el aro así. Luego este aro lo van a poner arriba de su cabeza y van a poner su cara de angelito. ¡Cara de inocente! ¡Cara de angelito viendo al público! ¡Mira al público! ¡Cara de inocente, Berkey! ¡Viendo al público! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ok, muy bien. Vaca en el aro. Quiero que por favor no me lo quedes así. ¿Qué vamos a hacer con mi amiga? ¿Cómo dijiste que te llamas? De Alexa. Fíjate bien, Alexa. Lo que tú vas a hacer es vas a agarrar el anillo así, Alexa. Así. Te vas a girar para allá. Así. Muy bien. Y vas a levantar este aro para que todos puedan verlo. Ahí bien fuerte. Lo que voy a intentar en estos momentos es frente a los ojos de todos entrelazar el anillo que yo tengo en mi mano con el que tú tienes. Si lo logramos, los aplausos bien fuertes, por favor. Y si no, también para que nuestra amiga no se desanime. ¡Y contamos todos a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Más fuerte. Arriba, arriba, arriba ese anillo. Fuerte. ¡Y a las! ¡Eso! ¡Quita, quita! ¡Eso! ¡Eso! ¿Sentiste algo extraño? No, ok. Entonces te voy a pedir que te pases por acá. Quiero decirte que eres una gran maga, ¿eh? Y ahora va el turno de Eber. Eber, aquí de este lado. Y es que la otra vez, niños, me dijo un niño, ¡Ay, señor Capuch! Usted lo hizo muy rápido y no pudimos ver cómo lo hizo. Hágalo en cámara lenta, me dijo el niño. Y le dije yo, ¡Está bien! Lo voy a hacer en cámara lenta solo porque ustedes lo pidieron. Eso le dije. Pero como aquí nadie me dice nada, lo voy a hacer bien rápido. ¡Mucha atención! ¿Quieren verlo en cámara lenta? ¡Sí! Ok. Agarra bien ese anillo. Concéntrate, por favor. Ok. Despacito. En cámara lenta sería así. ¡Mucha atención! ¡Mucha atención! ¡Cámara lenta! ¡Mucha atención! ¡Listo! ¡Cófalo! ¡Cófalo! ¿Y por qué me miras en cámara lenta? ¡Mire! Y Eber. Tú Eber tranquilo porque el que lo va a hacer en cámara lenta soy yo. ¡Mucha atención! Porque así sería en cámara lenta. ¡Arriba! Arriba. ¡Arriba ese anillo! ¡Arriba! 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 La otra vez me dijo un niño Ay, Capuch, pero es que así entre las alas no podrían quedar Y yo sople fuerte El niño sopló Y el aro se salió La otra niña me dijo Ay, cómo le hizo Le dije yo, mira para acá Jala de ese lado bien fuerte Uno, dos, tres, jala Más fuerte, uno, dos, tres, jala Más fuerte, uno, dos, tres, jala No, tan fuerte, esperaste Así, mira, tranquila Le dije yo, más bien, mira hacia acá y sopla, por favor Sopla Oiga lo que dice este niño ¿Qué lo vio? Ya le vi el hoyo Ey, este niño es fabulso ¿Por qué me dijo? Ya le vi el hoyo y yo ni vuelta me he dado Imagínate Los aplausos fuertes para nuestros amigos Pregunto yo ¿A quién le gustó la magia? ¿Ha sido más difícil? Difícil Ok, una niña Necesito una niña Una niña, una niña, una niña Una niña Una niña, una niña Que venga aquí Sí, que venga la niña La niña que está allá A ver Una niña Una niña Aquí viene Una niña valiente Que tenga piojos Necesito una niña Angie 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 Ya vino una Espérate, ya vino una Amiga, ¿cómo te llamas? Jocelyn ¿Tienes piojos? No No, aquí te vamos a regalar Espérate Angie Allá viene Espérate Angie No hombre Queremos hacer tierras aquí también Angie Angie Angie, una piojosa pide Piojos Por fin va a servir para algo Sí, piojosa Sí Comprobado científicamente ¿Alguna vez has tenido pollos? Sí ¿Alguna vez has tenido toros? Sí No, no ¿Alguna vez has tenido piojos? No ¿Y liendras? No Ok ¿Qué? Alguna ¿Qué es eso? Mira, anda para acá, hija Ponételo aparte Miren ¿Ya ha ido al super selecto? Sí ¿Ya ha ido a, 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 ¿dónde más vos? A, 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 a Sombol ¿Sombol qué? ¿Sombolzada de ropa usada? Oiga Ah, pues aquí le traemos al mundo piojo, miren Uy, pa' que lo conozca Aplauso, por favor, para ella No, si no tiene Le da, le da miedo a la niña No No, es mentira, hija, mentira Venga para acá No, venga, venga Vení, aquí de este lado Yo te protejo, no te preocupes Mira, fíjate bien Vamos a hacer una cosa Ven, me dijiste que te llamas Jocelyn Jocelyn Te voy a pedir, Jocelyn Que ahorita con este calor Pienses en algo fresco Algo blanco y puro ¿Qué podría ser eso, Jocelyn? Blanco ¿Y puro? Agua Agua, más puro ¿Y qué? Nieve La nieve La nieve Oye, Jocelyn Mira, espérate Aquí, quédate ¿Alguna vez has visto la nieve? No Mira, la nieve es ¿Quiere que te lo explique? Ajá Para que nos refresquemos Vaya, mira La nieve Si sí le voy a explicar Cómo es la nieve Aquí, quédate Vente Mira ¿Cómo es la nieve? La nieve La nieve es así, mira Mira Oye, oye ¿Cómo es la nieve? Santa Claus me ha dicho Que la nieve es blanca Como esta servilleta Mira Ah Entonces dice Santa Claus Que donde él vive En el Polo Norte Porque estamos en Navidad Sí No, no se ha muerto Ahí está Santa Claus Así se mira Pero no Anda deshidratado Porque todavía estaba caminando Jocelyn Dice Santa Que en el Polo Norte Caen pequeños granitos blancos Del cielo Que unos dicen Papá Noel Que caen Tanbe o no Niña 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 Knobne Niña 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 Tiñana Niña Niña Amén. 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 Y entonces los niños que se portan bien, Santa traen sus regalos a pesar de que pasan por grandes tormentas de nieve. ¡Y los aplausos para Jocelyn! ¡Fue un aplauso! ¡Qué buena imaginación! La imaginación de Jocelyn hizo que surgiera la nieve. ¿Se refrescaron? Sí, sí. Ok, por un momento se me olvidó que estaba este gran sol. Sí, pues es. ¡Sentilo heladito! ¡Yo también! Pero vamos a hacer todavía algo más difícil. ¡Más difícil! Les pregunto yo a todos. ¿Creen que se puede hacer magia más difícil todavía? ¡Sí! Y vos, ¿crees que seguís...